Sete linda, ¿cómo están todos ustedes? Hola, hola, hola Acá está el corazón de Don Julio Quería mostrarles algo Miren cómo se ha hecho hielo la parte del carburador, ven Este es el corazón de Don Julio O sea, eso quiere decir Ah, su talla el aso Eso quiere decir que está trabajando bien Ay, qué rico Está trabajando perfecto Está trabajando one, one to one Estamos aquí con Don Julio